Hola, hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Estás listo para el... Flash informativo? ¿Te gustó? Tengo peores. Vamos directamente a lo importante. Este es el resumen semanal del Centro Unión. Mirá. Esta semana tuvimos una gran charla con Daniel Levy, prestigioso psicólogo y coordinador pedagógico de ORT Argentina. Fue el miércoles, por Zoom, y participaron familias de nuestra comunidad educativa junto a docentes y directivos de la escuela. Además, en la escuela, las quitó del GAN en sus clases de educación física a través de cuentos, videos y grandes aventuras. En el primario, tercer grado se sumó al proyecto Juego Limpio y los chicos, junto a sus familias, disfrutaron una hermosa mañana. Tuvimos encuentro mensual de Shea Zanis. Las mujeres de la Keilah se juntaron nuevamente en el Beit Midrash y Yerushalayim, y esta vez disfrutaron de una hermosa charla con el licenciado Damián Clor. Mahut, como siempre, imparable. Encuentro de fútbol mixto con tercer tiempo incluido. Cena de Shabbat con nuevos integrantes que se suman y se preparan para una gran actividad el 6 de julio. Música a ciegas. Atención porque cambiamos líneas telefónicas. El 426-18-50-51-52 y 53 dejará de funcionar y las nuevas líneas, aquí las estás viendo, son 589-20-71 para el Centro Unión o 589-20-73 para la escuela. Tiki, 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 uno atrás de otro, todas las novedades sin parar. Te recordamos que podés enterarte todo lo que pasa y si querés ver en detalle cada una de las cosas que te contamos, www.keilahcordoba.org, que aquí te lo estamos dejando. Y si no, todas nuestras plataformas, que ahí van, mirá, Facebook, Instagram, YouTube, conectarte, suscribite, seguinos en todas las plataformas. Como siempre te decimos, si conoces a alguien que aún no lo haga, que no reciba nuestro newsletter semanal o este teléfono informativo, o que no conozca nuestro Facebook o Instagram, decíle que se contacte con nosotros porque lo vamos a agregar. Queremos que todos sepan todo. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau.